Hemos escuchado miles de mensajes del Señor, hemos escuchado palabras, he llegado a este lugar pastores, evangelistas, hermanos, diálogos, homeros, hombres que buscaban a Dios y que Dios les había dado mensaje, mensaje de esperanza, mensaje de restauración, mensaje de diferente forma Dios nos ha hablado y nosotros hemos escuchado, sentado en nuestro asiento, escuchando la palabra de Dios, pero muchas veces no hacemos lo que dice la palabra, tal vez hacemos los 5%, bendito sea el Señor o tal vez somos como este rico que no hizo ningún porciento cuando tenía la oportunidad de hacer lo que él tenía que hacer sobre la faz de la tierra, él nunca había hecho, bendito sea el Señor y nosotros vamos a ver, que fue lo que hizo el rico, pero ya era tarde para él, pero yo creo que para la iglesia todavía no es tarde para hacer estas cosas bendito sea el Señor, por eso, bendito sea el Señor, puse como título que no le pase lo que le pasó a este rico, bendito sea el Señor encontramos en una historia tremenda y no quiero hablar mucho, solamente un poquitito en esta mañana, del rico y de Lázaro, todos conocemos la historia porque ya hemos escuchado miles de mensajes del rico y Lázaro, pero quiero decirles que Lázaro era un pobre mendigo que estaba ahí a la puerta del rico esperando la migaja de sal que caiga de la mesa para comer, ni aun la migaja le había dado a este rico, bendito sea el Señor pero el rico era diferente, el rico se sentaba en esas tres días de pulpo, de lino fino y de muchas cosas más, bendito sea el Señor comía asado, torta helada, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aire acondicionado, música a todo volumen, bendito sea el Señor vivía una vida, bendito sea el Señor, uno puede decir una vida bendecida, pero era una vida desgraciada, bendito sea el Señor porque eso no es la felicidad, eso no es la alegría, eso no es el gozo, bendito sea el Señor, eso es una mentira del diablo que está en la patria triunfando, alabado sea el Señor, amargando, mire de alma, en ese ambiente de nosotros, con el sector de Dios estamos aquí, ¿para qué? para glorificar el nombre, sangre de nuestro Dios todo poderoso, bendito sea el Señor alegría, alegría, mejor, mejor vivir como aquel pobre bendigo bendito sea el Señor, ¿por qué? y usted va a entender en esta mañana, ¿por qué? es mejor vivir como aquel rico, aquel pobre, lleno de llaga mejor vivir como aquel rico, que hubiera estado, allá en la profundidad, bendito sea el Señor y hacer lo que el rico nunca hizo, mira lo que hizo, hizo este rico, bendito sea el Señor nunca se acordó de hacer estas cosas que el hizo, en el capítulo 16, verso 23 primer punto, mira lo que hizo el rico, dice la palabra, y él en la de, alzó su ojo nunca, cuando él tenía oportunidad en la tierra, cuando él estaba en su fiesta, en su asado bendito sea el Señor compartiendo con sus amigos, nunca se acordó de alzar sus ojos de donde viene el socorro de Jehová, bendito sea el Señor bendito sea el Señor, la palabra dice, alzare mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene el Jehová que hizo, los ciegos de la tierra él, no se acordó de hacer sus ojos cuando estaba en la tierra no se acordó de llegar al cielo y decir, Señor ven y se acordó de mí porque no tenía necesidad Señor, sáname porque tenía los mejores doctores, bendito sea el Señor no alzó sus ojos al cielo a decirle, Dios, necesito algo para comer porque tenía abundancia de comida bendito sea el Señor, bendito sea el Señor pero donde se fue a hacer, donde estaba el rico, donde estaba cuando él alzó sus ojos al cielo estaba en el infierno, por eso, no que pase lo que le pasó a este rico hoy es la oportunidad de iglesia que Dios, que usted, podamos levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, ten misericordia de mí que no sea tarde que no sea tarde, que ya no se puede ni Dios podía más hacer nada por él y que hoy usted y yo tenemos la oportunidad de que Dios pueda socorrer, de que Dios pueda escuchar cuando nosotros nos amamos y alzamos nuestros ojos al cielo hagámoslos hay tiempo antes que venga Cristo, bendito sea el Señor y que sea padre bendito Dios segundo ¿qué hizo el rico en el infierno? usted me sabe bien directamente del infierno bendito sea el Señor, no viene del cielo bendito Dios entonces, bendito sea el Señor y en el aire alzó sus ojos estando en tormento y Dios que le dejó a Abraham mire cuando una persona alza sus ojos al cielo lo que el primero tiene es la visión bendito sea el Señor cuando Él alzó sus ojos al cielo ahí Él empezó a ver bendito sea el Señor cuando Él alzó sus ojos empezó a tener visión bendito sea el Señor ¿cuándo entiende qué significa visión? bendito sea el Señor la visión espiritual bendito sea el Señor puedo yo decir la visión física es que uno mira y mira y no ve lejos bendito sea el Señor porque ¿por qué yo no puedo ver lejos si yo miro en mi vista física mi vida carnal en mi ojo carnal ¿por qué? porque hay obstáculo que me obstaculiza para que yo no vea lejos si miro acá hay casas si miro acá hay árboles bendito sea el Señor si miro allá hay una muralla bendito sea el Señor y si me doy la vuelta hay una pared que no me deja ver más allá bendito sea el Señor pero en la visión espiritual es diferente es distinto cuando uno bendito sea el Señor ve las cosas pequeñas o ve las cosas grandes es pequeñas pero cuando ve las cosas pequeñas es grande no sé si lo explico en la visión espiritual cuando uno ve que su problema es grande como bendito sea el Señor el pueblo de Israel cuantos cuarenta mil soldados para todo bendito sea el Señor miraron y vieron a Goliad a Goliad a Goliad nadie se animaba a irse pero apareció un muchachito que tenía visión bendito sea el Señor apareció un muchachito que tenía visión y miró y dijo es incircuciso bendito sea el Señor usted no vio como lo estaba viendo al pueblo de Israel sino el vio a ese gigante chiquitito más chico que él por eso es incircuciso yo le voy a matar y le voy a sacar su cabeza y le voy a caer de acá bendito sea el Señor esa es la visión espiritual cuando el día bendito sea el Señor se fue a la morida para orar por lluvia bendito sea el Señor dijo a Eliseo a su cielo Eliseo Eliseo va a ir y mire si no ve ninguna nube primer día se fue no vio nada vino y le dijo el día no vi nada no hay nada le dijo el día voy a seguir ahora el segundo día se fue no vio nada vino y le dijo el día no vi nada no hay nada como siempre bendito sea el Señor pensé que ese fue lo mismo cuarto día lo mismo quinto día lo mismo sexto día lo mismo pero el séptimo día bendito sea el Señor cuando vino y le dijo al día el día sucedió algo di algo pero es demasiado chiquitito con la palma de la mano de un hombre bendito sea el Señor la vida no dice que en este mismo donde está el Cristo pero yo bendito sea el Señor me imagino como predicador bendito sea el Señor que le dijo más al día le dijo el día es chiquitito con la palma de la mano y no se ve ninguna lluvia por esa nube bendito sea el Señor yo no veo ninguna lluvia que va a llover una nube chiquitita como la palma de la mano le dijo el Señor pero acá le dijo al día el muchacho cuando tenía misión pero el muchacho tenía misión bendito sea el Señor cuando el día le dijo el Señor corra rápido vaya y viene a la tarde viene una lluvia grande bendito sea el Señor o sea que el día cuando vino en su misión espiritual estaba ya viendo un más allá que estaba viviendo una lluvia grande pero dice yo solamente estaba viviendo una nube con la palma de la mano esa es la visión bendito sea el Señor para que uno tenga visión para que tenga visión que tiene que tener primero alzar el ojo hacia arriba hacia arriba hacia arriba bendito sea el Señor y ahí empieza a tener visión empieza a ver las cosas las cosas bendito sea el Señor mala ve como buena bendito sea el Señor no te estoy diciendo que el pecado es bueno no te estoy diciendo que cuando uno tiene visión si viene una lucha dice viene una victoria más grande que eso bendito sea el Señor el rico nunca tuvo visión en la tierra porque él andaba como el chancho usted conoce el chancho amén el chancho nunca levanta su cabeza al cielo bendito sea el Señor porque el chancho levanta su cabeza al cielo no quiere ver el cielo azul bendito sea el Señor pero no es así bendito sea el Señor tanto sabe que para comer solamente él puede encontrar en el suelo entonces él mira por el suelo y empieza a buscar para su comida bendito sea el Señor y el rico tenía todo ahí en el suelo de la tierra tenía bienes tenía comida tenía todo entonces nunca tuvo tiempo de levantar sus ojos y decirle gloria sea su nombre Señor aleluya cuando dice en esta mañana gloria sea su nombre al Señor aleluya 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 no le pase lo que le pasó al rico bendito sea el Señor yo le dije que iba a ser un pensado diferente vamos a ver más dice en el al alzó sus ojos estando en tormenta el guío de lejos Abraham y al alza en su seno entonces él tanto voces bendito sea el Señor diga conmigo tanto voces aleluya cuando una persona levanta sus ojos al cielo y empieza a glorificar a Dios empieza a tener visión lo primero que quiere hacer es gritar a Dios alabar a Dios cantar a Dios bendito sea el Señor él dio voces cuando él vio bendito sea el Señor que es bendigo es maltratado bendito sea el Señor el rechazado la persona que nadie le quería estaba en un lugar mejor que él entonces él no se le quedaba más que gritar bendito sea el Señor gritar fuerte bendito sea el Señor y eso es lo que debemos nosotros hacer mientras que estemos vivos mientras que estemos sentados acá en la casa de Dios debemos instar y glorificar el nombre de Jehová que lo es bendito sea el Señor el pueblo de Israel estaba bendito sea el Señor rodeando el muro de Jericó y el muro de Jericó era impenegrable bendito sea el Señor tenía seis metros bendito sea dos callos podía pasearse encima del muro seis metros de ancho era un muro fortificado y cañón cinco a cinco de Timoello bendito sea el Señor pero había un pueblo gritando ahí a peregrinar bendito sea el Señor había un pueblo de Israel no era tan mucho pero gritaba pero no gritaba gol sino gritaba gloria a Dios y dice la Biblia que al séptimo día cuando se dieron las siete vueltas ellos gritaron pero que gritaron gol de Olimpia gol de Cerro gol de Guadalajara no gritaron gloria a Dios y cuando gritaron gloria a Dios dice la Biblia que el muro empezó a tramadear porque delante del Señor no hay muro que no pueda tramadear sino también no solamente a tramadear sino se cayó porque dice la palabra de Dios bendito sea el Señor yo no sé que eres tu muro hoy pero déjame decirte si usted escucha bien este mensaje y si usted hace bendito sea el Señor lo que el pico lo hizo en esta mañana después de este mensaje usted va a salir glorificando alabando a Dios porque no hay muro no hay enemigo cuando una persona hace estas cosas no hay nada ni nadie que pueda ser perfecto bendito sea el Señor hizo más el rico nunca se acordó de nada solamente lo que se acordaba yo me imagino agarrarse desde el teléfono o celular aunque no había en ese tiempo debíte ser el Señor o escribir una cartita y decirle a su secretario váyase invítale a mi amigo Víctor a mi amigo Luis a mi amigo Rolando a mi amigo lo otro rico que él tenía su amigo porque los ricos siempre tienen su amigo rico nunca va a encontrar en la casa de un rico o un pobre compartiendo bendito sea el Señor alabándose a Jesús entonces enviando una cartita enviando e invitando a todos sus amigos eso era lo que se acordaba hacer todos los días pero no se acordaba a dar gloria a Dios bendito sea el Señor dice más entonces él dándolo se dijo Padre Abraham ven misericordia de Dios bendito sea el Señor ¿dónde se fue? este personaje bendito sea el Señor ¿dónde se fue? este balón tan desubicado bendito sea el Señor tan caladura bendito sea el Señor este hombre tan desobediente bendito sea el Señor cuando él tuvo misericordia de nadie ni la migaja le daba a ese pobre mendigo lleno de la callada ahora él estando en desespero estando en un momento difícil él quiere tener misericordia ten misericordia de mí por favor alamado sea el Señor él pidió misericordia y él cuánto cuánto tiempo él estuvo en la tierra cuánta oportunidad tuvo de tener misericordia de algunas personas que no sean este bendigo lleno de Isaac nunca él tuvo misericordia de nadie ahora él se encontrando en esa situación él dice a realmente misericordia de mí aleluya por eso es necesario el dito sea el Señor ahora que podemos nosotros tener misericordia por alguien bendito sea el Señor tener misericordia de tu vecino de tu vecina de tu amigo alabado sea el Señor a algunas personas que están enfermos tener misericordia es necesario porque cuando yo no tengo misericordia de nadie el día que yo necesite también nadie va a tener misericordia de mí bendito sea el Señor cuesta la historia que un varón estaba viajando a Jericó y le salió a algunos ladrones que mucho conoce esa historia le golpearon le masacraron le dejaron tirados bendito sea el Señor cuando vino primero a pasar el sacerdote bendito sea el Señor le miró y no le hizo caso pasó del agua vino también una levita un cantante de la iglesia pero no ha de pentecostarse en el antiguo bendito sea el Señor un cantante también pasó por ahí un levita miró y dijo seguramente está por ahí cerca de los ladrones y no voy a correr bendito sea el Señor el por Dios no le hizo caso al hombre que estaba morir pero vino un samaritano bendito sea el Señor que lo tomó lo puso en su brazo y empezó a limpiar en su herida dice David bendito sea el Señor empezó a curarle empezó a vendarle al sol encima de su burrito bendito sea el Señor y él llevando a ese hombre sobre su burrito él caminando se fue a llegar en un lugar donde le podía socorrer a ese balón bendito sea el Señor ese clase de creyente necesita Dios en este último tiempo bendito sea el Señor personas que tengan misericordia bendito sea el Señor personas que dejen de criticar de hablar en un lugar pero que tengan misericordia de aquel que está de aquel que está frágil de aquel que no viene en el culto cobre mi madre no dice habla mi madre que venga en el culto esa es misericordia bendito sea el Señor que no te pase lo que le pasó al Cristo que no te pase que no va a ser el Señor dice más entonces Dios dijo padre hablá antes misericordia de mí y enviá a Ásaro para que no la punta de su dedo en agua bendito sea el Señor que representa el agua el Espíritu Santo bendito sea el Señor que dijo Jesús bendito sea el Señor cuando abrió y dijo si alguno cree como dice la escritura bendito sea el Señor que correrá del interior de aquella persona río no solamente de aquella bendito sea el Señor no solamente un 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 río del agua viva el que cree como dice pero como dice dice no dice como querés si lo dice como dice la escritura por el alma de su interior río del agua viva pero el río el rico nunca seguramente no conoció la vida él nunca seguramente Tuvo tiempo de leer la Biblia Pero que nosotros Que usted tenga en su mano Levante la mano que tenga la Biblia Aleluya, porque la creyente sin espada Para que hay creyente Alabado sea el Señor Mire, usted tiene el río De agua viva en su mano Léalo Bendito sea el Señor Y ese río va a empezar a correr Pero haz lo que como dice la Escritura Para que lo que dice la Escritura Fuera convertirse Bendito sea el Señor Como un río de agua viva Viva dentro de tu vida La palabra de Dios Que el Espíritu Santo pueda orar en tu vida Bendito y alabado sea el Señor ¿Qué más? Muchas cosas hizo este río en el infierno Por eso dije que este mensaje Viene directamente del infierno No viene del infierno, el infierno viene de esta mesa Pero es para nosotros Bendito sea el Señor Y dice más Entonces él alzó Él Tanto no se dijo Padre a una antes misericordia Y de mí envía el alzón Que moja la punta de su dedo El agua Y después que viene el agua Porque estoy en el comentario En esta llama Bendito sea el Señor ¿Qué vio este río en el infierno? Llama Fuego Bendito sea el Señor El fuego Que nunca se apaga Dice Jesús Bendito sea el Señor Y si Jesús dice Entonces es verdad Porque La escritura Define a Jesús Que Jesús murió Sin manchas Sin arrugas Y sin pecado Y si él limpió Entonces va a decir Jesús murió con pecado Porque es mentiroso Pero él dice Que en el infierno Hay llama De fuego Que nunca Se apaga Bendito sea el Señor Pero nosotros no vamos a hablar De este fuego Bendito sea el Señor Sino nosotros vamos a hablar Del fuego Que dio Moisés Allá en el monte Bendito sea el Señor Esa llama de fuego También se apaga Bendito sea el Señor Pero esa llama de fuego Está viva Esa llama que está en el infierno Quema Y lo dejo bien Bien quemado Pero El llama de fuego Que dio Moisés Fortalece Renueva Bendito sea el Señor Da fuerza A los débiles Bendito sea el Señor Es el fuego Del Espíritu Santo De Dios Vamos a mover atrás Y vamos A echar Ahí Que necesita Que necesita La iglesia Para que no le pase Lo que le pasó a un hijo Primero Necesitamos levantar Nuestros ojos Al cielo Bendito sea el Señor Cuando uno levanta Al cielo Sus ojos Empieza a tener Visión Bendito sea el Señor Cuando uno Tiene visión Bendito sea el Señor Empieza A glorificar A Dios Empieza A dar Voces A Dios Y cuando uno Empieza a glorificar A lavar A Dios Que Dios Aleluya Gracias Señor A Dios Aleluya Bendito sea el Señor Cuando uno Está Glorificando Y ve Una necesidad No va a decir Gloria a Dios Señor Se va a hacer Efecto Y se va a este lado Sino glorifica Y se va A tener misericordia Por esa Alba Bendito sea el Señor Va a tener misericordia Bendito sea el Señor Y cuando uno Tiene misericordia Es porque Corre en su interior El río de agua viva Y cuando uno Corre en su interior El río de agua viva Está Lleno Del fuego Del Espíritu Santo De Dios Bendito sea el Señor Este rito Nunca tuvo tiempo A lavar Este rito Nunca tuvo Tiempo Para agradecerle a Dios Este rito Nunca tuvo tiempo Para tener misericordia Por nadie Bendito sea el Señor Pero cuando Él estaba En el infierno Se convirtió En un Creyente Verdadero Pero ya no tenía Más oportunidad De ser sábado Es la diferencia Que tenía Este hombre Él Ya estaba En el infierno Pero se convirtió En el infierno Pero ya no tenía Una oportunidad De ser sábado Él Empezó a mirar La vida Y empezó a ver Las cosas Que él Estaba fracasando En la tierra Pero él Ya se convirtió En el infierno Nosotros Nosotros Que hoy Estamos En la iglesia En la presencia De Dios Debemos Hacer Tan Claro Como hizo Este rico Porque no Estamos Todavía En el infierno Estamos Todavía Sobre la Faja De la tierra Todavía No viene Jesús La vida Dice Que Jesús Va a venir Y no Va a tardar Su herida Y él No va a mentir Él Si dice Que va a venir Es que va a venir No sabemos Si es Hoy Dentro de Suntos minutos O ahora O esta noche O mañana Pero Él Viene Bendito San Señor Y no Espere Y no Esperemos Porque yo Me meto Con usted Que venga Cristo Que se vaya El pastor Luis Que se vaya La mano Ordonando Que se vaya Algunos Hermanos Y hermanas Que están Siendo Verdad Los cristianos En este lugar Y no Quedamos Y después De otro Atamiento Lo que vamos A hacer Nosotros Es Doblar La rodilla Y que va a hacer No Va a levantar Si a ti Va a ganar Señor Pero la vida Dice Que va a ser tarde Va a ser tarde Va a ser tarde Va a ser tarde El temor Va a ser tarde Bendito San Señor Que es Mis Ese Hicor En aquel Tiempo Porque la Oportunidad Ya Perdiste Bendito San Señor El rico Perdió Su oportunidad Cuando estaba Vivo El rico Perdió De ser Salvo Porque No le faltaba Nada Bendito San Señor No piense Bendito San Señor Yo sé Yo sé Que los ricos No vienen De iglesia Bendito San Señor Porque no Quiere dejar De iglesia Bendito Dios Pero muchas Veces Nos convertimos A la Vamos San Señor Como un rico Bendito San Señor Como No queriendo Levantar Nuestros ojos Al ciego No No queriendo Tener misericordia Bendito San Señor No No queriendo Leer la Biblia Bendito San Señor Nos convertimos En ese rico Bendito San Señor No Querer Obedecer La voz De Dios Bendito San Señor Pero el día En que vamos A estar ahí En el día De tormento Porque la Biblia Habla Que va a ser Un día De tormento Un día Bendito San Señor Un día De sangre Un día De lloro De llanto De crujir No Allá en el infierno Que va a estar Tierra también Porque la Biblia Dice Que cuando Va a haber Cuando va a haber El arrebatamiento Bendito San Señor Que va a haber Un terremoto Que nunca hubo Y que nunca Habrá En todas La existencia De la raza humana El infircio Derrumbado Bendito San Señor Piloto Muerto Avión Que se cae Mide de personas Muertos Vehículos Que siguen Dejando A muchos Frens Cristianos Que la Dios Se van Con el vino Se estrella Se muere Madre Que estará Buscando A sus hijos Hombres Desobedientes Que estará Buscando A su esposa O Mujeres Desobedientes Que estará Buscando A su esposa Bendito San Señor Mujeres Que nunca Le había Enseñado A su hijo A la Bala A Dios Ahora Va a empezar A buscar A su hijo Pero va a ser Tarde hermano No te pases Lo que le pasó A Cristo Después de estar En el infierno Querer convertirse Como creyente Verdadero Pero ya es tarde Hoy es el día Vamos a ponerlo De pie En esta mañana Bendito San Señor Hoy es el día Hermano Yo le invito Que cierren tus ojos Ahí en tu asiento Bendito San Señor Y empieza A estudiñar Empieza a entrar En los sextos sentidos De tu vida Bendito San Señor Los cinco sentidos Naturales Que una persona Tiene Que un ser vivo Tiene Los cinco sentidos Naturales El diablo Lo puede manejar Lo puede manosear Lo puede hacer Lo que quiere Pero cuando un Un hombre Una mujer Empieza a entrar En el río Del sexto sentido Que es el sentido Espiritual El diablo Se queda Vencido El diablo Se queda Sin poder Ser nada Bendito San Señor Cuando un hombre Una mujer Empieza a cerrar Sus ojos Y empieza a olvidar La corona del mundo Y empieza a olvidar En su mente Allá En el tercer cielo Del diablo Se escapa Esa alma Del diablo Se escapa Esa persona Del diablo No sabe qué hacer Bendito San Señor Porque a él Solamente A la voz San Señor Tiene en sus manos Lo que está En la tierra Pero lo que está En el cielo No le pertenece más Y nunca Le va a pertenecer Bendito San Señor Empieza A meditar Por tu vida Cristo viene Bendito Dios Él Él se está preparando Porque tiene Mi sentencia Por mí Y por usted Por el que quiere Llevarme Por él Por eso No está viniendo Por eso Le trata Su venida Por eso Le está diciendo Suplicando a su padre Padre Un poquitito más Un poquitito más Para que A la voz El hermano Se convierta Porque yo Quiero caer Conmigo Bendito San Señor Un poquito más Para que Mi hija Se convierta Porque yo Quiero caer Conmigo Bendito San Señor Él está Intercediendo Por nosotros Él está Bendito San Señor Día Esperando Para que Nosotros Podamos levantar Nuestros ojos Empezar A traer Misión Bendito Empezar A clarificar A Dios A buscar Su presencia Bendito Conmigo La mano San Señor Levanta Tu mano Esta mano